Hola gente hermosa, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Saludos a todos hasta donde nos estén viendo. Bueno, pues el día de hoy los saludo desde La Quemada, un lugar en Villanueva que es parte de Zacatecas. Bueno, y entonces les voy a presentar al señor Ediberto Durán, que es un promotor turístico, un guía de turistas, y que nos va a enseñar mucho de todo esto y también nos va a invitar, nos va a dejar saber por qué tenemos que visitar Zacatecas. Bueno, pues los dejo entonces con el señor Ediberto Durán. Ediberto Durán Caldera, promotor turístico y guía de Zacatecas. Bien, pues nos encontramos en la sala hipóstila, el Salón de las Columnas, en la zona arqueológica de La Quemada. Y justamente esta es una de las cuatro zonas arqueológicas que tiene nuestro bello estado y esa es la invitación para que ustedes como turistas vengan y tengan una experiencia que nunca van a olvidar. Bien, Zacatecas tiene algunas razones por las cuales este 2021 fue elegida como la capital americana de la cultura. Y tenemos herencia prehispánica, cuatro zonas arqueológicas, La Quemada en Villanueva, Alta Vista en Chalchihuites, el Cerro del Teúl en Teúl Pueblo Mágico y el Cerro de las Ventanas en Cuchipila. También tenemos pueblos mágicos de los cuales no se van a arrepentir a la llegada y a la visita de cada uno de ustedes aquí. Es Jerez, Pinos, Sombrerete, Nochistlán, Teúl de González Ortega y actualmente Guadalupe es Pueblo Mágico. También tenemos historia revolucionaria. La famosa toma de Zacatecas fue la antesala del fin del huertismo. Y es también de lo que les hablaríamos en esta visita que tengan cada uno de ustedes. También tenemos herencia minera. Zacatecas se funda justamente por la riqueza argentífera. Y hasta la fecha hay algunas minas que desde que se abrieron en el siglo XVI aún siguen siendo trabajadas. Tenemos patrimonio cultural de la humanidad. En 1993 Zacatecas recibe por parte de la UNESCO el reconocimiento y el nombramiento de patrimonio cultural de la humanidad. También tenemos el Camino Real de Tierra Adentro. En el 2010 se le reconoce como parte del patrimonio cultural de la humanidad. Tenemos gastronomía muy importante. Tenemos personajes ilustres. Y tenemos colección de pinturas en los diferentes museos que se encuentran en la capital del estado. Bien, dada esta lista pues no nos queda más que invitarles y que tengan esta experiencia de conocer una historia tan importante como lo es Zacatecas en todo nuestro país. Pues de esta forma me despido. Así es que la invitación es visiten Zacatecas. De verdad no se van a arrepentir. Está precioso. De verdad increíble. Aquí les dejo otras imágenes. Y bueno pues es hora de que les quería compartir esta semana. Quedo a sus órdenes gente hermosa. La información del señor Ediberto la voy a dejar en la cajita de información. Y bueno pues ustedes lo pueden contactar. Pueden armar paquetes. Tienen diferentes paquetes turísticos. Todo muy económico. Y excelente servicio. Bueno, gracias. Saludos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.